¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes. Gracias por tomar estos minutos para el Universal Deportes. ¿Cómo se encuentra? No, al contrario, buenas tardes. Todo muy bien, gracias a Dios. Esperando ya el partido del lunes. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ve el equipo ya para la difícil prueba que va a hacer León el próximo lunes? Bien, 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 porque seguimos sumando cosas. Cuando hay semanas largas de entrenamiento como esta, es muy beneficioso porque podemos hacer muchas cosas, corregir principalmente muchas cosas. Y entonces, contentos. Siempre son semanas muy apretadas. Este calendario fue muy dinámico. Entonces, ahora aprovechando el trabajo. Profe, usted toma el equipo en un momento crítico, parece crítico, cuando usted llega al banquillo. ¿Qué cambió en Pumas? ¿Agarró un equipo golpeado, mentalmente? No, agarré un equipo que venía de jugar la Copa GNP, como un compartido como de pretemporada. Y bueno, cuando me tocó sumir, sí, el equipo estaba más que todo no golpeado, pero sí se sentía extraño por la decisión del entrenador. Todos. Nos cayó muy de sorpresa la situación. Entonces, inmediatamente hablé con ellos. Son cosas del fútbol. Ellos saben, más que todos los que tienen muchos partidos ya jugados, saben que estas situaciones en el fútbol pueden pasar. No las esperás, pero pueden pasar. Y la verdad que el grupo, lo que está demostrando ahora es lo del primer día, ¿no? Un grupo valiente que puso el pecho, que se adaptó muy rápido a las circunstancias y principalmente a mí, ¿no? Que con la misma dinámica me tocó asumir. Pero fuerte. Un grupo muy sano, joven. Entonces, siempre tenés muchas posibilidades de salir adelante más rápidamente. Ya lo he escuchado en varias conferencias y todo el crédito se lo da a sus jugadores. Pero, honestamente, ¿cuánto es culpa de Andrés Lilini? ¿Cuál fue el sello de Andrés Lilini? Porque también, aunque no se quiera decir, hay partes que el profe también tiene mucho que ver en este buen momento. Sí, mira, yo creo que lo que... La parte mía, la principal parte mía fue más filosófica. Yo le hice... Nos pusimos rápidamente de acuerdo entre todos de que cuáles eran nuestras carencias, cuáles eran nuestras virtudes. Y creo que el gran logro de parte del cuerpo técnico fue eso. A partir de las carencias que sabíamos que teníamos, asumirlas y empezar a trabajar sobre ellas. Hicimos un sistema defensivo bastante importante que tenemos que mantener porque es lo que el equipo tiene. Entonces, en base a eso, creo que ahí fue mi paso con el pie derecho, como decimos, del primer día conjuntamente con el grupo, decir hasta acá podemos ir, hasta acá no vamos a hacer estas cosas porque no nos van a funcionar, hagamos estas y hagámonos fuertes. Creo que esa lectura fue la principal virtud mía cuando agarré. Y después, yo me siento muy protegido y creo que es mi mejor versión, el entrenamiento del día a día. Yo ahí a ellos los convenzo mucho porque más allá de que uno les puede hablar bonito y les puede mostrar videos y les puede dar charlas y hay motivación. El jugador quiere que todo lo que digas con la boca se lo demuestres en el campo de juego. Y eso es mediante el entrenamiento. Ahí sí creo que tengo una gran... Sí creo que ahí hemos tenido bastante que ver con este desarrollo que se está dando porque es el trabajo nuestro y principalmente la metodología que llevamos que al jugador lo fue convenciendo. Ayer le preguntaba a Charlie en la conferencia que pareciera que Pumas no tiene mucho que cambiar semana a semana porque marchan invictos y son primeros, pero ¿qué es lo que usted futbolísticamente ve todavía como debilidad en el equipo? Y creo que tenemos que avanzar en la creación del juego. Por ejemplo, sostener lo que hicimos el primer tiempo con Monterrey, acá de local, con Rayados. Sostener lo que hicimos en Tigres. Lo que hicimos versus Tijuana, que fue un gran partido. Nosotros tenemos que progresar en eso, en la creación del juego, en terminar bien las jugadas. Más allá de que hemos hecho muchos goles, ¿no? Pero no estoy... Si hay algo que todavía me falta a mí, es eso. Dar un paso adelante en esa situación. Ahora sí que usted me va a desmentir en esto, pero al menos desde mi perspectiva, yo veo la unión del plantel como la principal arma para mantenerse. Desde principios no se lo creían y después sí hubo suerte. Y con el paso del tiempo fueron mejorando, pero no sé si la unión y el equilibrio futbolístico fue lo que los mantiene hasta ahorita. El equilibrio me refiero... Comenta que defensivamente empezó a armar el equipo defensivamente a hacerlo fuerte, pero ahora son la segunda mejor ofensiva, ¿no? Sí, tenés razón. Totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que la unión del grupo la caracteriza a muchas cosas. Te dije al principio, como es un grupo sano, son valientes, son muy valientes, y hay una buena amalgama entre lo que es los extranjeros, los nacionales y los chavos de cantera. Hoy hay un grupo unido que vos te das cuenta que cuando van a una conferencia de prensa, todos tienen el mismo sentir, dicen lo mismo. Porque al final y al cabo los intérpretes del juego son ellos, son los que llevan a cabo una idea. Y esa idea hoy, y al equipo lo han puesto, yo se los digo siempre, al equipo ellos lo han puesto en primer lugar, y ellos ilusionan a la afición. Entonces nadie es mejor que ellos para ahora mantener esto. Como bien dices, es una situación de que esta unión, esta fórmula que se hizo, que vos fijate que nos ha tocado usar, salvo ayer veíamos, salvo tres jugadores que componen el plantel que todos los días vengan a nosotros, que es Carrión, Montejano y el arquero suplente, han jugado todos en diez fechas, por diferentes motivos, lesiones, situaciones complicadas, y han jugado todos. Y nunca, nunca el equipo se resintió. Eso quiere decir primero la calidad del futbolista, porque si no, no podríamos hacer nada. Y después, cómo lo cobija el grupo cuando entra. Y eso es algo que a la larga nos va a dar muchos frutos, porque es, o sea, la unión nos da mucha fuerza. Sí, creo que toca un tema fundamental ahorita, que son los jóvenes que han debutado en este torneo y las fuerzas básicas. Preguntarle, ¿se sentió obligado al decir, estoy aquí, es el momento de debutar? Porque tal vez puede llegar un técnico que no lo haga, y yo conozco a esos jugadores, sé que van a responder, es mi oportunidad, si no el día de mañana puede que no se dé. No lo tomé así, tan específico como lo dices, pero sí más o menos algo fue. Porque yo en el momento de asumir que el presidente me dice que necesita de sacar esto adelante un tiempo a medida de que ellos elegían otro entrenador, que después no fue necesario porque nos pusimos de acuerdo a continuidad, inmediatamente le hice saber que iba a ser una oportunidad muy buena para los chavos, porque yo sé hasta dónde pueden dar, a lo cual el presidente me dijo que el proyecto era ese. Entonces, cuando uno tiene atrás el apoyo de la dirigencia en llevar las cosas a cabo de un proyecto, es mucho más fácil. Y después, yo siempre digo que hay iguales condiciones, siempre hay iguales condiciones futbolísticas, yo me voy a inclinar por el jugador de la casa, porque esta es la historia del club. Y como te decía, por diferentes situaciones los tuve que usar a todos. Yo no soy alguien que mira la edad, sino miro el talento. Y hay algunos que han entrado y han sido titulares y no han salido. Así es el fútbol de dinámico, uno no está preparado. Hay debut que se planifican, uno viene trayendo al joven desde categorías pequeñas, uno va haciendo jugar con más grandes, uno va planificando. Pero hay debuts que no son planificados, hay debuts que son por necesidad. Y al final, lo único válido es que jueguen en primera división. Estoy muy en contra de la idea de debutar por debutar y salir a decir por la calle, debuté a 15 futbolistas cuando después solamente esos 15 futbolistas jugaron 5 minutos. Yo lo que quiero es más que todo consolidar a ciertos jugadores de fuerzas básicas, porque sé que el año próximo va a venir otra generación que es muy buena en el club y así armar la cadena que tanto necesitan. Pero debutar, debutar no me llena, pero sí consolidar. El otro día, en el partido de San Luis, lo dije en la conferencia de prensa, fui un espectador de lujo porque iniciamos con 5 jugadores de fuerzas básicas, saqué a 3, volví a meter a 3. Y para alguien que estuvo en el proceso como director, como yo, estar ahí dentro de un campo de juego y verlos jugar y aparte triunfar, es lo máximo que podés esperar como proyecto. Y eso es el trabajo invisible de tantos entrenadores, bueno, de todos los entrenadores que tenemos en fuerzas básicas, de todos los profesores físicos. Al final es el trabajo de ellos el que termina llevándose las medallas, no Andrés Lillini que los pone. Pero profe, usted estando en el primer equipo, ¿quién está a cargo ahorita o cómo se está trabajando con las fuerzas básicas? No, todo igual que hasta, que como estábamos hasta el momento, son tres equipos, Raúl Alpizar está muy cerca mío porque me viene a ayudar, Beto González que está con sub-23, también entrenamos paralelos con primera división, y como no hay tantas divisiones, todo metodológicamente ellos tienen la metodología que venimos del semestre pasado, que se suspendió el torneo, somos un grupo muy lindo, de hecho me han ayudado también mucho a mí a crear todo esto, entonces es muy fácil llevarlo adelante. Profe, de todo este trabajo, ¿cuánto tiene que ver todavía lo que dejó inconcluso Michel González? Y hay inercias que se siguen manteniendo, por supuesto. Y hay inercias que uno las aprovecha, lo bueno, y lo que uno creía que estaba mal se cambió. ¿Qué porcentaje? No te lo sabría decir, con justa medida. Lo que sí, hemos hecho cosas que no estaban en los planes de nadie, las estamos llevando a cabo, no hemos hecho nada de importante todavía, porque al final de cuentas, nuestro primer objetivo es meternos en la Liga y todavía no estamos en la Liga. Nos viene un cierre de torneo difícil, en cuanto a fechas, por lo que los rivales que vamos a enfrentar hoy, al no comenzar todavía la jornada 11, están todos arriba con nosotros, entonces es un muy lindo cierre, porque yo pienso que cuando uno llega a la Liga es un torneo totalmente diferente, acá en México empieza otro nuevo torneo, y hay que llegar de la mejor manera, y bueno, vamos a llegar enfrentando a rivales poderosos, que eso nos va a dar una calidad de competencia muy alta, y al final eso es lo que más me interesa a mí, competir, ¿no? La competencia. Y después, te repito, para ser concreto en la pregunta, ¿qué porcentaje del proceso anterior usábamos y que no? No te sabría decir. Quedé con algunas inercias muy buenas, que las aprovecho, y las otras, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron cambiando para estar hoy acá. Hace unos días, Michelle declaró, dice una declaración que a mí me causó ruido, porque él había dicho antes que la filosofía de Pumas le parecía perfecta, y entre otras cosas, pero dijo que era difícil mantenerse la elite por mucho tiempo, con la fórmula que estaba llevando Pumas, con muchos jóvenes, y la mezcla con extranjeros, no sé si la escuchó, y si sí, ¿qué nos podrá decir al respecto usted? No, no la escuché, lo único que te puedo decir es de que a mí me parece de que históricamente este club ha hecho, tiene una fórmula, ¿no? Una fórmula, que es, jugadores mexicanos, si son canteranos, mejor, con una mezcla de muy buenos extranjeros. Hoy, 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 creo de que eso se lleva a cabo. No es fácil, ni de suerte, estar diez fechas en los primeros lugares. No, no lo creo, y creo de que esta fórmula que hoy está pasando en el club, esta, esta mezcla, es la que lo sostiene en los primeros lugares. Entonces, creo que hoy sí es una fórmula ideal, y creo de que el proyecto está por encima de las personas, y acá hay un proyecto que apunta a eso, a lo que vos estás diciendo, en lo que dijiste en la última parte de tu pregunta, hacer lo que era siempre punto. Una mezcla de jugadores canteranos, que tengan nivel, los mexicanos que ya tengan partidos en primisión, y los extranjeros que sean necesarios, que cada vez en el club son menos, pero que tengan el nivel que los... O sea, que sean tan buenos como los que tenemos hoy. Eso es, es la fórmula, y hoy la fórmula del resultado. Eso que menciona, es en parte el camino para, o ya el devolverle la esencia a Pumas. Dicen que se perdió. Yo creo que la esencia de Pumas es que los jugadores formados en la casa tengan presencia a nivel nacional, y a nivel selecciones nacionales. Esa es la esencia de Pumas. Por lo menos yo me quedo con eso. En los años 90, a principios del 2000, yo creo que en todos los equipos del fútbol mexicano de primisión, había un jugador de extracción Pumas. La selección era alimentada por muchos jugadores de Pumas. Yo creo que esa es la filosofía que tenemos que seguir. Apuntar a eso como nuestro techo, y tener una primera división por encima de estos dos objetivos. El primero, el primero, es tener un primer equipo que represente a lo que es esta institución en sus valores, en su forma de ser, de su idiosincrasia, dentro de la cancha. Esa es la fórmula que hablamos en la pregunta anterior. Pero vamos camino a eso. Eso sí nos falta todavía. Eso sí no lo hemos culminado. Estamos en el proceso de llevarlo a cabo. Ojalá me toque estar muchos años para consolidarlo, pero estamos en la búsqueda. Ok, ok. Profe, como comentaba lo de los rivales que están en la parte de arriba, que son Cruz Azul, León y América, y no ha enfrentado a ninguno. ¿Son unas pruebas más que superar para decir que estos Pumas son candidatos al título? ¿O ya lo son? Después de esto, ¿o ya lo son? Yo creo que candidatos al título podríamos hablar como de Pumas, como de otros equipos. Una vez que estemos en la liguilla, ustedes saben que principalmente del lado de de los periodistas, empiece a hacer un análisis diferente cuando empieza la liguilla. Nosotros como entrenadores, igual. Hay que ver cómo llega cada equipo en la situación que estamos. A mí lo que me gusta de estas últimas fechas es que vamos a competir con equipos que están en los primeros lugares como nosotros. Y entonces ahí, esta parte del carácter, esta parte de la valentía, esta parte de la competencia se va a poner a su máxima exponer. No solamente tenemos a América, Cruz Azul y León, tenemos a Pachuca, que viene, que está en liguilla, Toluca, que si bien ahora dio un paso hacia atrás es muy difícil, Necacha, que va a venir a tu casa a ganarte porque lo necesita de urgencia como fue San Luis. Entonces nosotros creo que tenemos, bueno, equipos que a nosotros nos van a dar un buen parámetro para ver cómo vamos a llegar a la liguilla. Y una vez que llegue a la liguilla nos hablamos otra vez y te digo para qué estamos. Hoy, hoy el objetivo es caminar hacia la liguilla y creo que vamos bien. ¿Se entusiasma vivir su primer Pumas América? Todavía faltan dos juegos, pero ¿le entusiasma a esos tres partidos? Sí, me entusiasma. Me entusiasma a ese, me entusiasma a ir a jugar contra León porque me gusta mucho cómo juega, me entusiasma, bueno, me entusiasma estar acá. Entonces, todo, todo lo veo. Soy alguien que se nutre mucho de todo lo positivo y las cosas que me pasan en el día a día que son de privilegio. Realmente tengo un lugar de privilegio. Entonces, sí, eso me pone muy feliz y le tengo mucho cariño y mucho respeto a lo que estoy haciendo porque es lo máximo. Dos últimas preguntas, profe. ¿Le urge a Pumas un título? Sí, porque la institución es muy grande. ¿Y están cerca de conseguirlo? Voy a hacer conjuntamente el cuerpo técnico y los jugadores todo lo posible para dejar feliz a la mitad de México. Perfecto. Profe, le agradezco muchísimo su tiempo. Por favor, al contrario, a lo que necesite siempre acá estoy. de la mitad de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!